Andrés Iccho, coordinador de este proyecto, presenta cifras para respaldar los resultados de sus acciones. Se ha podido vincular aproximadamente en el tema sector formal e informal aproximadamente unas 400 y 500 personas del sector netamente de la construcción. Se ha colaborado con formación y capacitación para quienes en determinado momento dicen saber desempeñarse en todo oficio, pero que en la práctica tienen falencias. Hemos generado temas de capacitación con la Universidad Internacional del Ecuador, donde se generó un proceso de capacitación durante ocho meses para que estas personas puedan certificarse como maestros calificados. Señala que en más de una ocasión se los ha invitado a permanecer en sus dependencias, pero que existe un componente de idiosincrasia. Ellos han hecho su modo de vida en el parque central de nuestra ciudad. Nosotros hemos optado por reclutar ya las carpetas de estas personas para que cuando existan los requerimientos nosotros comunicarnos vía telefónica y enviarlas a las diferentes ofertas de trabajo. Por lo general los días lunes en la mañana a las 7, de 7 a 8 de la mañana tú encuentras a las personas que pasan en el parque central aquí en la oficina, porque los lunes por lo general se hacen los requerimientos a nuestra unidad. Llevan también el control de quienes quedan fuera del proyecto con su propio registro. Llamémoslo una lista negra de personal que ha sido incumplido, que en realidad no ha cumplido con las expectativas. Y aunque con cautela, admite que la crisis pesa en la generación de ofertas de trabajo. Ha disminuido muchísimo nosotros. Lo que nos está manteniendo y dando cumplimiento a las metas a nivel nacional es en realidad el proyecto de regeneración urbana, donde tenemos vinculadas aproximadamente entre 200 y 300 personas. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. El proyecto en realidad avanzó. Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.